Hola, bienvenidos. En este capítulo les traigo esta plantilla. Es un formulario que podrán utilizar en sus proyectos. Esta plantilla la podrán personalizar a manera de que ustedes creen sus propias plantillas en los demás formularios de sus proyectos o en los nuevos proyectos que ustedes implementen. Esta plantilla es un formulario donde lo único que tiene que hacer es agregar sus controles, textbox, combo box, etc. Esta plantilla consta de esta barra superior donde se mueve el formulario. Es la barra que trae el formulario de cada 1. Tiene este botón cerrar que está deshabilitado. No podemos cerrarlo de aquí. Tiene una barra personalizada en la parte superior. Aquí tiene el nombre del formulario. Aquí podemos personalizar a nombre del formulario que vamos a usar. Por ejemplo, clientes, productos, etc. Consta en la parte superior de los botones guardar, modificar o actualizar, borrar, limpiar y cerrar. Desde aquí cerraríamos nuestro formulario. Tiene un fondo degradado. Esta plantilla ustedes van a poder modificar el color, el tamaño de los botones, agregar otros botones si fueran necesarios. Y a partir de ahí ustedes personalizan esta plantilla. Van a poder hacerla más grande, más pequeña, dependiendo de la necesidad de cada uno. Y a partir de ahí guardan su plantilla para que la puedan reutilizar. Vamos a ver cómo está implementado estos códigos y cómo ustedes podrán personalizar su plantilla y guardarla para poder reutilizarla. Este es un formulario que consta únicamente de esta barra que se trata de un frame. Le he nombrado frame menú superior y dentro de él están los botones. En la hoja 1 les voy a dejar estas dos imágenes de las que ustedes podrán modificar su color al color que ustedes deseen. Para eso daremos clic derecho en la imagen y daremos clic en este que dice formato de forma. Aquí está el relleno y aquí están los colores que he implementado. Aquí ustedes seleccionan el color que deseen para que puedan personalizar ese fondo si gustan degradado o con un fondo sólido. De manera que esa personalización a gusto de cada uno, igual esta barra podrán personalizarla, que es la que tenemos aquí. Para eso lo único que tenemos que hacer después de haber personalizado el fondo y la barra, copiar y nos vamos en el caso del formulario para poner ese fondo. Vamos a dar clic en el formulario y buscaremos su propiedad Picture. Aquí es donde pegamos el fondo que copiamos y de esa forma podemos personalizar el color. Lo mismo haremos con este frame. Buscamos la propiedad Picture y ahí pegamos el fondo que hemos personalizado. Como puedes ver, ahí se cambia el menú porque he copiado este fondo que tenemos aquí. Pero si copio este que previamente tenía, selecciono y en la propiedad Picture pego ese color y vemos que queda exactamente como estaba. Los botones tienen un efecto. Cada vez que pasamos por cada uno de ellos, se dibuja el contorno en cada uno de ellos y cuando salimos de esa ubicación, de ese botón, se quita ese contorno o ese borde. Para ese efecto vamos a ver todo el código que tiene implementado este formulario que es muy sencillo de implementar. En primera vamos a ver el código que tiene en el evento Initialize. Es decir, cuando se abre el formulario, estas dos líneas de código, que es la propiedad Top y Left, tiene un valor de 50 en cada uno de ellos, 50 pixeles, que nos sirve para poner el margen superior y el margen izquierdo al momento de abrir el formulario. Si nos damos cuenta, se abre en esta posición porque le estamos codificando 50 de la parte superior, es decir, en la propiedad Top y 50 pixeles de la izquierda hacia donde inicia el formulario. Esas son las dos propiedades que encontraremos en el evento Initialize. Otro evento es Query Close. Este evento tiene esta línea de código que es la que nos permite quitarle la funcionalidad o deshabilitar el botón cerrar que vemos aquí del formulario. Cuando abrimos el formulario, este botón está deshabilitado, no lo podemos cerrar. Ese es el código que nos hace esa función. Otro evento es el evento MouseMob. Si pudimos ver, cuando pasamos por cada uno de estos botones, se dibuja el borde en cada uno de ellos y cuando salimos se quita ese borde. Ese es la función que tiene este procedimiento. He nombrado Borde Iconos. En el evento MouseMob del UserForm o del formulario llama a este procedimiento. Este procedimiento lo vamos a llamar de dos partes. También lo vamos a llamar en el evento MouseMob de nuestro frame superior. Vamos a ver cómo está implementado este procedimiento. Este procedimiento es el que quita los bordes, perdón, a los íconos. En esta línea de código estamos diciendo ForEach xControl in frame menú superior es decir, que todos los controles que están dentro de este frame, en este caso son cinco controles, pero si fueran más hiciera esa función que le vamos a decir a continuación de esta línea de código. Aquí estamos diciendo que si en la propiedad tag de esos controles tiene el texto CLR1, entonces lo que hará es que a cada uno de esos controles en la propiedad BorderStyle lo dejará como vacío, es decir, que le quitará ese borde en cada uno de ellos. Si vemos estos controles que tenemos seleccionado, buscamos la propiedad tag y tiene ese texto CLR1. Eso es lo que hace esta validación y por lo tanto entra en esta condición para quitarle el borde a cada uno de ellos. Y para dibujar el borde en cada uno de estos controles vamos a dar doble clic y buscaremos la propiedad mouseMob. En esta propiedad le decimos que a ese botón en su propiedad BorderStyle le ponga un borde simple o un borde sencillo. Es el que se dibuja cada vez que pasamos por cada uno de esos controles. Lo mismo vamos a hacer en cada uno de esos controles para que nos muestre ese efecto. Y en el botón cerrar, en su evento clic, nos pregunta si deseamos cerrar esa opción o ese formulario. Y con esto, al darle clic en sí, nos cierra el formulario. Como podemos ver, es un código muy sencillo. Podemos personalizar este formulario para poder reutilizarlo en otros formularios o en otros proyectos. Y para lograr eso, lo que tenemos que hacer es respaldar o exportar este formulario o esta plantilla. Voy a dar clic derecho en la plantilla y buscaré esta opción que dice exportar archivo. Vamos a guardar este archivo o esta plantilla. Ya lo he hecho. Me dice si quiero reemplazarlo. Le voy a decir que sí. Y para poder reutilizarlo, lo único que haré es renombrar esta plantilla. Este nombre lo voy a cambiar porque al momento de reutilizarlo o importar ese archivo que respaldé, me dirá que ya existe. Aquí voy a cambiarle a clientes. Y lo que tendré que hacer es, cuando estemos utilizando este formulario, dibujar aquí los campos que voy a utilizar para ese formulario. En este momento puedo importar ese archivo. Vamos a seleccionar esta opción que dice importar archivo y buscar donde lo respaldamos. Le damos clic en abrir y como podemos ver, se importa ese formulario. Al dar doble clic, tengo un segundo formulario con esa plantilla que previamente hemos guardado. Y aquí podré reutilizar este formulario con el nombre de la opción que quiera implementar. Por ejemplo, aquí podemos poner proveedores o cualquier otro nombre. Y de esa manera podemos reutilizar este formulario en todo nuestro proyecto, en todas las opciones que vayamos creando. Incluso al crear un nuevo proyecto, importo la plantilla y a partir de ahí podré reutilizar esta plantilla. Espero que esta idea o este formulario, plantilla, les sea de utilidad y puedan reutilizarlo en sus proyectos, personalizarlo para darle una apariencia diferente a sus proyectos. Una vista agradable para el usuario y de esta forma tener un diseño diferente o moderno, como ustedes lo quieran implementar. Gracias por estar detrás de este contenido y los espero en un nuevo capítulo.